Música 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 Miras diferente, pero pues así lo siento porque Digo lo que siento, te preocupes si terminas la razón Si convienes la razón El grito de siempre es tan predecible la vida Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más de dos Toma todo lo que quieras, pero De mis maripas jamás te voy a dar Así que corre como siempre Lo mire sin más Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena y con mucha pena Digo lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Échale, mamá Tú El grito de siempre es tan repetido Soñar No sé qué tal vez Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste más de dos Toma todo lo que quieras, pero Lo mire sin más Lo mire sin más Y en mis ángulos jamás te voy a dar Así que en el marco como siempre no me es capaz Lo has hecho ya y la verdad me da igual Y en mis ángulos jamás te voy a dar Y en mis ángulos jamás te voy a dar Y en mis ángulos jamás te voy a dar Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que me salga más a más, de verdad Han sido tan despedidas de verdad Y explicar tu peso más está de mal Así que la cosa como siempre que no iré a la Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual